en este video vamos a ver como instalar windows 11 y como solucionar algunos de los problemas que te puedes encontrar a la hora de instalar en tu pc la ultima version de windows y es que aunque tu equipo tenga los requerimientos necesarios puede que a la hora de instalar windows 11 el asistente te arroje una ventana diciendo que tu pc no reune las condiciones necesarias para la instalacion bien empezamos desde el principio y para los que no sepan como colocar el archivo de instalacion en un pendrive es muy facil con la herramienta rufus la iniciamos con el pendrive conectado a un puerto usb y seleccionamos desde esta pestaña donde tenemos el archivo de instalacion de windows no voy a tocar nada de las opciones que tiene mas abajo por defecto aparece como particion gpt sistema wifi y lo dejo todo como estaba y pulsa en empezar nos advierte que al hacer esto borra todo el contenido de la memoria usb asi que continuamos ya esta pasado el archivo de instalacion al pendrive y para que no te aparezca el error de pc incompatible con windows 11 vamos a ir a la bios en mi caso se entra pulsando la tecla suprimir al inicio del sistema y buscamos la opcion tpm que suele estar en el apartado seguridad al activar esta opcion activamos un chip de seguridad que muchas placas lo tienen por defecto desactivado y esto pasaba desapercibido pero que ahora con windows 11 te obliga a tenerlo activo para poder instalarlo si tu placa tiene mas de 5 o 6 años es posible que no tenga este chip o puede que tenga en la placa un conector para conectar este chip que en ese caso tendrias que comprarlo aparte en esta placa amd viene como ftpm y lo voy a activar y vamos a ver que ocurre guardo los cambios y reinicio para que arranque por el pendrive sin necesidad de tocar mas ajustes en la bios podemos entrar en la secuencia de arranque directamente pulsando el atajo la tecla f12 en este caso como vemos ahora si que permite la instalacion y el proceso de instalacion es bastante parecido al de windows 10 al ser una version aun de prueba seguramente que la version final varie bastante sobre esta que estamos viendo que aun tiene algunas carencias como el hecho que ni siquiera parece traducida al 100% al español bueno pues espero haya ayudado a solucionar este problema que mucha gente se esta encontrando estos dias y nos vemos en el proximo video